Hola amigas, amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Demian Argento y ahora vamos a continuar video reaccionando a Kami en Casa Parlante porque empezamos a reaccionar a ella y de repente nos encontramos con un show de 3 canciones y esta, aquí estoy, Querida Rosa que es la que vamos a hacer ahora y Pena Negra que es la que haremos después así que bueno, no entretengo más si no están suscritos, obviamente, ya saben, suscríbanse porque está todo en la red aquí tengo más canciones de Kami, si quieren ir a verla, busquen en mi canal que hay un montón hay varias listas de reproducción con shows de ellas, está el Coquín Rock bueno, en fin, un montón ahora vamos a ver Querida Rosa para atrás vamos a contar la historia de una rosa rojo el color como el de mi corazón soy yo no la podía soltar, la cargaba entre mis manos sin dañarla, ella era mi amor querida Rosa sus espinas me cortaban, no me importaban querida Rosa, te vine a regar con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar, cuánto me querías llegué tarde llegué tarde, estabas marchita y me dejaste solita, querida Rosa hoy te vine a mostrar, te vine a mostrar las marcas en mis manos querida Rosa como paro el dolor, necesito otra flor, sin espinas por favor querida Rosa querida Rosa querida Rosa, te vine a regar con mis lágrimas, cuánto me hiciste llorar, ay cuánto me querías llegué tarde, estabas marchita y me dejaste solita, querida Rosa querida Rosa querida Rosa La verdad que... Camila tiene esto que me abstrae, viste, a veces cuando la escucho. O sea, no pude prestarle mucha atención a la letra. Quise en algunos momentos escucharla y ver qué estaba diciendo. Pero me abstraía demasiado. Tiene un talento tan lindo en la voz. Tan especial. Y tiene eso que, aunque no sé, es como... Tiene un acento folclórico. O sea, es como que ella es... No sé. Cada vez que la escucho, me gusta mucho escucharla cantar folclore. Porque me gusta, es un género musical que me gusta. Acá en Argentina es muy popular el folclore. Y entiendo que en Chile también. Y que encima es muy parecido a todo lo que es el folclore. La música de campo, por él. Y se te llamaba de alguna forma por ahí distinta. Este... O sea, esa música me encanta. Y Camila tiene un acento de folclore muy importante. Entonces por ahí está hablando pop. Pero es un pop medio... Medio así, viste, folclórico. O no sé cómo definirlo realmente. Pero el tema es que, bueno, me gusta muchísimo. Me abstrae. No pude escuchar letra ni siquiera de lo que me gustó el tema. Está genial, está genial. Pero bueno. Así que como les dije, estamos reaccionando a Cami en Casaparlante. Queremos agradecerle mucho a Agustina que nos prestó la alocación. A donde estamos grabando. Y ahora seguimos con Pena Negra. Así que si querés escuchar la última reacción de Cami en Casaparlante. No te lo podés perder, ¿sí? Y si no, acá tenés una lista de reflexión con todo el show de Cami. Con todas las cosas que... Eso no sé qué es. Eso es publicidad, me parece. Así que vamos a taparla ahí. Tuki. Y ahora sí, amigas y amigos. Nos vemos en el próximo video que es Pena Negra. No te lo podés perder. Chau chau.